¡Suscríbete al canal! Para pasarnos este evento Junto con algunos otros STR Con categoría Namex Saga, etc Como diseño es fantástico Es una carta decente Bastante curiosa Y vamos a ver que tal funciona En un boss rush Siempre lo hago con un equipo super últimamente Así que he decidido más o menos hacerlo en un equipo STR Y ver como va a funcionar Más o menos estas cosillas Creo que se puede hacer algo Bastante guay, bastante curioso con esta carta Y la habilidad que tiene es muy, muy, muy chula A mí me gusta bastante la carta La uso poco La uso muy, muy poco Pero de verdad es que es porque a veces voy con lo top Y ya está Pero que cuando me pongo a hacer cosas curiosas Cuando me pongo a experimentar con equipos y demás Esta carta tiene muchos números Y voy a intentar Intentar sacarle esta habilidad Mira, de hecho me gusta Porque las dos showkits que estoy haciendo Los dos han tenido Este La rotación primera La primera rotación ha sido con este Goku Cosa que quiero comentar también Y vamos a ver como tanquea y demás Es que bueno Pues voy con tres supports Para sacar el máximo positivo posible Voy a intentar que luego Coincida con Kabe Que va a ser el máximo potencial Y ya que Kabe es un 40% de support Y demás Vamos a ver un poquito la carta Vamos a cambiar aquí La escena de esto Y bueno, este es el arte original Básicamente el arte que tiene Este Goku Super Saiyan De la saga de Name Como podéis ver También está la categoría Pure Saiyan Pero tiene un Awaken Como habéis visto La carta es ligeramente diferente Y aquí tenemos su Awaken ¿Vale? Su líder skill es tipos Agilidad, Tech y STR Ki más 2 Y ataque, vida y defensa Más 40% Anticuado Sí, pero útil Si pues estáis empezando O alguna cosa así Que ahí estáis Pues varios personajes de colores Su super ataque Es Greyly Rex's Attack O sea, aumenta su ataque Una barbaridad durante un turno Y causa daño supreme Y su pasiva es lo más interesante De primera ese ataque Más 90% O sea, que realmente Te está haciendo Que pegues bastante, bastante fuerte Luego aparte tiene Otra opción Otra pasiva Digámoslo así Otra parte de la pasiva Y es que sobrevive A los KO attacks Es decir Que cuando te queda Muy poca vida Y tres Pero tiene que ser Un 20% de vida o más Si te hace un ataque Que podría matarte No te va a matar Y te va a dejar A uno de vida Así que es una Una manera de decir Oye, te puedo dejar ahí al final Si muero Tal y tengo vida Me hace un super ataque Y traicionero Pues me voy a quedar No de vida Y voy a sobrevivir Sus links son Golden Warriors Super Perdón Saiyan Warrior Race Super Saiyan Kamehameha Zeta Fighters Prepare for Battle Y Shattering the Limits Entra la categoría Como hemos comentado antes Namek Saga Pure Saiyans Y también Esta week Entra la categoría Full Power O sea, que también Genial Su super ataque Vale, bueno Sus para que ver Sus estadísticas Máximas de ingenier Potential 9.021 de vida 7.874 de ataque Y 4.806 de defensa Multiplica ahora aquí De 135% Y cabe destacar Que este Greatly Rising Attack Aumenta un 50% Tu super ataque Vale O sea que es Bastante Bastante Potente La carta No tengo ningún tipo De queja con ella La verdad Si que es verdad Que no es las Principales cartas Por así decirlo Pero si que está Bastante bastante bien Bueno, pues cambiamos la escena Vamos aquí Ahora que se activa la cámara Solo a los segundos Vamos Como vemos Tenemos aquí A tope Parece que bueno Que un bellito blue Linkea bastante guay Y bueno Pues vamos a dar Super ataques Vamos aquí A quitarnos de en medio Realmente van a ser Rotaciones Imagino que rápidas Con el equipazo Que nos gastamos Aquí ahora mismo Y bueno También como he comentado En el vídeo anterior Bueno El daño 26.000 es bastante O sea Recibimos bastante Bastante daño Super ataque 410.000 de ataque De estadísticas Y hacemos 123.000 O sea Nos han quitado Casi 3 cuartas partes Del daño Pero bueno Aún así Yo pienso que 400.000 Un super ataque A 10 Está bastante bien Sin orbes ¿Vale? Porque creo que no Tengo nada de orbes Ahora lo vamos a confirmar En un momentillo Cuando cambiemos Ya digo Creo que es una unidad Curiosa ¿Vale? Está potente Dejadme abajo en los comentarios También lo mismo Si pues que queréis Que haga algún tipo De showcase Diferente O alguna cosa y así De alguna unidad Que no sea tan común Dejadme en los comentarios Si veo muchas Muchas personas Que nombran una misma unidad Pues la haré Inmediatamente Ya digo No siempre puedo Ander a hacer al 10 Lo voy a intentar Siempre hacer con super ataque A 10 Si son farmeables Pues mejor que mejor Porque me las farmeo Y listo Y bueno Voy a dejar aquí Acabe suelto ¿Vale? Y voy a confirmar Las orbes Que le he podido dar Nada a 0 Le he abierto Curiosamente Le he abierto los 4 caminos A esta carta ¿Vale? Pero no le he dado Ninguna orbe O sea que estáis Viendo simplemente Con estadísticas básicas Con hidden potential Pensar que puede aumentar Prácticamente creo que Es a 5.000 El ataque más o menos O sea que hay una diferencia Bastante bastante bestia Vale Pues creo que vamos a acabar Rápido con esta rotación Ya que bueno Porque Goku Super Hayan 4 Los 2 seguidos Y el mío que rimo Pues va a hacer aquí La masacre de Dios Pero bueno Ya digo Namek Saga Bueno perdón El Steam Zedawaken De este Gohan Ya veremos como va a funcionar Yo todavía O sea he visto Poquita cosa de la japonesa Pero bueno Que tengo fe De que de aquí a entonces Ya sepamos un poquito más Del Steam Zedawaken De cuando va a ser Y demás Porque a día de hoy Pues no sabemos mucho más Tenemos el anuncio Del tercer aniversario Y ya Hice el vídeo Hace poquito también El vídeo De como fue El tercer aniversario De la japonesa Pero Todavía estoy desubicado Con ese Con ese punto Vale Pues tenemos ahora Un soporte un poquito más Flojo No un poquito más flojo Un poquito más fuerte Este era un 25 Y no Y truco Creo que era igual Un 25 también O sea que tenemos El mismo boost Pues vamos a dejarlo así Perdemos ese Enlace de aquí Pero bueno Sigues linkeando bastante mejor Con Vegito Blue Pues lo vamos a dejar así ¿No? Vamos a ver ahora Que tal va a funcionar Todo esto Con el ataque Con todo ¿Vale? En general Y vamos a ver Que tal tanquea De hecho me interesa Que vayamos bajando la vida Que vaya bajando la vida Porque quiero ver Eso del sobrevivir al KO De hecho seguramente Esta partida Acabe en KO Por nuestra parte Pero es lo que quiero Quiero buscar Que me hagan un super ataque Como acaban de hacer ahora Segoku Y que sobreviva Y que podamos hacer algo Con respecto a eso ¿No? Pues de momento 240.000 No está mal de daño Hemos hecho daño neutro Un poquito mal Nos ha quitado casi un cuarto De daño Porque hemos hecho unos 410.000 También más o menos Si no lo he visto mal 400.000 Por ahí andaba Por ahí andaba Y bueno Trunks Que esta es una idea También increíble O sea Me encanta este support Y espero que le hagan Un awaken también Prontito Este sería también Un buen momento Es decir A ver si Hacer un buen Una buena carta De esto ¿No? Vale Vamos a dejar aquí Esto por un lado Vamos a dejar ese Goku Que flote Luego vendrán 2 supports Y ya cambiamos Pero bueno De momento me interesa Que cabe este Con Con este Con este Lo diré Con este Goku Super Saiyan Rage O como queda Que se llame Vale Goku Mentira Rapidísimo El evento Ya digo Aquí también Hasta un físico Y teníamos que llegar Hasta Kure O sea Que igual también Lo intentamos hacer Dependiendo de como Vayamos con Con las vidas Y demás Vale Ahora es un buen momento Para ver que tal Va a tanquear Goku Porque tenemos Un 40% De defensa Con Kabi Y también un 40% De ataque Vamos a ver Bastante Bastante Potente Su ataque Vamos a ver De hecho ya Bellito Está haciendo su Ultra ataque Ya de por sí Y bueno A ver que tal Que estadísticas Nos marcamos Ahora mismo De aumento 23.000 de daño Bueno no está mal 430.000 Bueno pensé que También antes Estábamos con su post Del 25% O sea que realmente Hemos aumentado Hasta un 40% Que bueno Que son 20.000 más de daño Pero es que se nota ¿Vale? 23.000 de daño Recibiendo No me parece mal Porque hemos estado Recibiendo 17.000 Más o menos De otros Con un 25% De defensa Y Goku Super Saiyan 4 Que tienen más ataque Pues todavía Bastante mejor Creo que Puede estar bastante Guay Mira ya de momento Empezamos a tener Poquita vida Esto me gusta Porque quiero Que me hagan un super ataque Que me dejen Tocadísimo La verdad es que Tendría que haberme traído El ítem cargo Que solo Me curaba un 25% De vida Hubiera sido Un muy buen método Para intentar Pues Pues eso ¿No? O sea Aguantar ahí ese Ese ¿Cómo decirlo? ¿No? Ese momentito Que me he quedado Muy poca vida Entonces va a entrar Goku Y tal Creo que hubiera sido Un buen Una buena táctica ¿Quién tiene mejor defensa En este caso? Este Gohan Pues vamos a dejar Este Gohan aquí Y vamos a poner aquí A Goku Super Saiyan 4 Que quiero que haga El super ataque Y a ver si También nos quitamos Rápidamente De media Este Goku Super Saiyan 4 Y pues podemos Intentar hacer algo Ya digo Voy a intentarlo No prometo nada Con respecto a A este A este Goku A ver si podemos Sobrevivir a algún KO De momento pues Me voy a tomar un super ataque Y posiblemente Acabe en KO Antes de tiempo Pero No me gustaría Pero igual Es lo que pasa ¿Eh? Uuu Porque son 100.000 de daños Si acaba en KO Antes de tiempo Pues voy a intentar Hacerlo ahora fuera de cámara Luego renderizar este vídeo Un poquito mejor Y a ver si consigo Ese punto Concreto En el cual Sobrevivimos a un KO Y si no Pues Saiyans Lo dejaremos aquí Vale Algo que no hemos hecho antes Y que quiero hacer ahora En este mismo momento Es ver que tal Puede funcionar Este Goku Con un doble support ¿No? O sea Que tal vas a tanquear Y que tal vas a atacar ¿No? Que estadísticas vas a tener de ataque Con doble support En el turno A ver que tal pasa Mientras tanto Estoy intentando Pues eso Que me quiten daño ¿No? 20.000 Estaba intentando De 23.000 Y 600.000 Ojo Doble support Y 600.000 De ataque Nada mal Funciona 300.000 De daño final Ya sabemos que Goku Tiene bastante Bastante defensa O sea que me doy con un canto Porque no está Nada mal Y a ver si tengo suerte Y en la misma partida Puedo hacer que Goku Sobreviva a un KO Que sería Vamos Tremendo A ver que tal Saiyans Bueno Saiyans Pues llevo mucho tiempo Intentando Y de verdad Que no hay manera No hay manera De hacer que esto Otro 5 partidas Intentándolo De verdad No sé coña Llevo bastante Bastante rato Así que nada De momento lo voy a tener Que dejar aquí Porque no soy capaz De hacerlo llegar aquí Y es que ya estoy De verdad un poquillo harto Porque llevo media hora Pero bueno Que si a vosotros Tenéis algún mini vídeo O lo que fuera Pues dejadlo Si queréis linkearlo O lo que fuera Me decís en los comentarios Porque seguramente Vaya la bandeja de Spano Y pues mira Yo lo he hecho Y he dejado este link Y tal Y os lo veréis Lo aceptaré Para que también Lo dejaré fijado Si acaso Pero bueno Creo que ya está bien En el show Que yo digo Que es una habilidad Que se usa poco Que realmente es poco No es usable Me refiero en el sentido De que se tiene que dar Ciertas condiciones A lo mejor Si tienes un equipo Un poquito más flojo Quizá Pues se te dé Con más probabilidad Que estés Cambiando de poca vida Luego te hagan super ataques Y te fastidien Y estés con el más de 20% de vida Ese ataque te vaya a matar Y te deja uno de vida O sea que hay ciertas cosillas De hecho he visto un montón de imágenes En Twitter Y te van Me he quedado uno de vida O Kaioken O este O sea uno de los dos Pero bueno Lo vamos a dejar aquí De momento Activar la campanita Y suscribiros Porque ya sabéis Que estoy haciendo Directos en Twitch Ahora mismo Así que todo va a ir para allá Sobre generalmente Un vídeo en plan de decir Oye que estoy ahí Haciendo un directo Y nada ya sabéis Suscribiros Dejad vuestro like Y esas cosillas Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego